En el segundo semestre del año, la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos emitirá las licitaciones para la realización de cinco obras, las cuales son parte de la segunda etapa de la ampliación del recinto portuario. Al respecto, el director de la API, Luis Antonio Luna Rosales, indicó que estas obras son parte del corredor interoceánico, el cual pretende hacer más eficiente el enlace entre los puertos de Coatzacoalcos-Veracruz y Salina Cruz-Oaxaca. Son cinco obras principales, que es el tablestacado, el muelle, el acceso carretero, el ferroviario y el dragado de construcciones. Son las obras importantes para dar la ampliación y continuar con la segunda fase de lo que es el recinto portuario de Coatzacoalcos, de Pajaritos, que va a concatenar al corredor interoceánico. En realidad sí es una parte importante de este proyecto del corredor interoceánico el poder fortalecer y ampliar los puertos. En ese sentido tenemos programados para el 2019 y el 2020 estas cinco obras, de las cuales vamos a iniciar precisamente a mediados de este año. Con imágenes de Felipe Guzmán, Noemí García, Imagen del Golfo.